Amigas amigos, el aplauso se lo merecen quienes hoy nos convocan, que son motivo, inspiración, trayectoria, vida, sueño, trabajo, sacrificio, arte, amor. Y a quienes hoy son los protagonistas de este evento, que son nuestros queridos artesanas, artesanos, y por supuesto nuestros maestros que solo vivimos por esta gran, gran trayectoria de vida.